Hola que tal chicos, como están? Espero se encuentren bastante bastante bien, el día de hoy continuaremos nuestra chingona e interesante aventura a finales de la ruta 32, ya vamos a entrar a la cueva, muy bien, vamos a entrar, no he comprado ninguna poción, ningún artefacto, cueva de unión, no, supongo que lo dejaré para el siguiente pueblo que está aquí enfrente, como estas? Ah, espera, rayos, apenas iba a hablar con mi Draco, oh, un Castform, oye, no está mal, no está mal, suena interesante, igual tenemos que atraparlo, así que, pues, ya que, ok, mmm, que le podemos hacer, la típica, vamos a intoxicar, mmm, lo falló, rayos, Castform salvaje usó conversión, que vas a usar ahora? Tipo psíquico, oh, resistente al veneno, mmm, vamos a tratar de cambiarlo para no debilitarlo de un solo golpe, creo que si lo hacemos, mmm, estamos, estamos llenos, muy bien, Nana, vamos Nana, tú puedes Bien, está más o menos por el mismo nivel, así que, hidropulso, wow, lo bueno es que no tiene staff, amigos, así que, vamos a ver, ah, si le hizo más o menos daño, aire afilado, síntesis, machada, adaptación, oh, no sé, vamos a usar aire afilado, otro hidropulso, espero que no me, para, para el hice, no, no, que no me confunda, porque suele ocurrir más, wow, golpe crítico, utiliza aire afilado, Algo de daño, no le hizo nada de daño, muy bien, Ana, vamos a intercambiarte nuevamente, sí, tot, aqua, oh, no, no, es que con aqua lo voy a derrotar, bien fácil, geo, vamos a ver, los movimientos, machaco, ferria, protección, machada, no, no, es que, ah, no, sí, sí, vamos a ver si con geo podemos atacarlo con, con machada o machacada para poder que lo resista y bajarle la vida suficiente como para poderlo atrapar, deseo cura, pero fallo, muy bien, Ok, usa machada, ah, rayos, rayos, dije, creo que ya lo maté, aún así, no, no, creo que está perfecto ya para poderlo atrapar, hidropulso, nada mal, muy bien, utilicemos nuestra pokeball, sebo ball, honor ball, sana ball, bueno, vamos a, a intentar atraparlo, vamos, 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 momento de tensión, primer momento de tensión en el video, tú puedes, atrápate, Dos, tres, ah, se liberó, maldita seas, uy, casi lo consigues, el catform saludo con su conversión, ahora se va a convertir en tipo, normal, bueno, de igual manera voy a seguir utilizando las pokeballs hasta que te atrape, vamos, 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 tú puedes, tú puedes, uno, dos, ah, se, se liberó, se liberó, ya necesito, Ay, no, no, necesito conseguir, porque igual es un poco más, 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 más útiles, porque igual catform es un pokémon algo avanzado, me imagino, vamos, 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 vamos a ver, vamos a ver, uno, dos, se liberó, ¿qué? No, no puede ser, no puedo creerlo, oh, rayos, bueno, vamos, 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 De todas maneras, no creo que me vaya a hacer nada, sigamos usando a tope las pokeballs para, para atraparlo, porque es lo que más contamos y no sé, no estoy seguro que pueda, la honor ball es igual que la, que la pokeball normal, diablo, Bueno, por mientras aprovecharé diciéndoles que sé que muchos de ustedes me habían estado pidiendo que siga subiendo más videos de pokémon seguido y sí, sí, disculpen, estuve unos días muy, muy ocupado realizando los videos de, del padre de Freezer, me refiero al rey cold, vamos, vamos, uno, dos, tres, atrapado, atrapado, perfecto, perfecto, muy bien, Ok, vamos, estoy checando mi lista de, 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 de pokémon hombres, igual déjenme los motes, ya saben en los comentarios, sus células son muy sensibles a los cambios de temperatura y humedad y se adapta sin problemas ¿Quieres ponerle un mote? Sí, vamos a ver, aquí tengo unos cuantos, mmm, creo que de los que me tengo aquí, creo que Aldo es el más apropiado, así que vamos a llamarte Aldo Se envió Aldo a la caja 18 pcs de alguien, muy bien, les decía que estaba con los videos de cold, eh, de hecho, eh, ayer lunes este se estrenó, oh, rayos Estrené el, ah, mira, un sonflora, qué bueno, bueno, prefiero, prefiero el, a Aldo el cast form que tenía ahí, muy bien, vamos a derrotarte de un solo golpe, golpe de cabeza ¿Qué les decía? Ah, sí, sobre los videos de cold, bueno, ya, ya tengo dos videos, falta uno, espero que sea de su agrado, estoy trabajando a tope, todavía estoy editando un poco para que, el de Trunks, para que quede lo más épico y chingonamente increíble posible Vámonos por aquí, ah, mira un objeto, oh Muy bien, muy, muy, muy bien, otro sonflora Aún así el random, aquí no queda tanto porque sonflora, este, se debe de recibir los rayos del sol, o sea, es un girasol ¿Qué está haciendo aquí en esta cueva tan oscura? Wow, bueno Draco ganó 104 puntos de experiencia, muy bien, vamos, vamos Sinca haya encontrado elixir max, oh, genial Bien, vamos, vamos, vamos Otro cast form Muy bien, bueno, algo de experiencia gratis no nos viene mal Ya estamos por el nivel 15, muy bien, muy bien Vamos a utilizar paliza El ataque de Draco, ataque Draco, uno Ataque de Aqua, dos No le estamos quitando nada Ah, un crítico, eh Debía haber hecho esto de haberlo sabido, pensé que sí lo iba a lastimar mucho Ataque de Yeo De ese ocura Vamos a rematarlo con golpe de cabeza y que sea todo Car form salvaje se debilitó Draco ganó 145 Ya lo suficiente como para subir de nivel Rayos, de aquí hay que evolucionar Draco Pero bueno, eres un buen Pokémon y vamos bien Vamos bien Vamos a bajar aquí Ah, ya sé No Me pasé Vamos Un Fearow Wow Fearow No puedo creerlo Tiene llovizna de habilidad Increíble, muy bien Vamos a utilizar golpe cabeza De igual manera Este Fearow hubiera sido difícil de atrapar Porque bueno, ya saben Los Pokémon evolucionados Tienen un ratio de captura mucho más alto Pero bueno, ¿y esto? Oh, no puedo creerlo Había olvidado que lo teníamos Me pregunto qué será Ah, Togepi Pensé que este también estaba, ya saben, randomizado Pero ya no está mal, tenemos a Togepi Vamos a ponerle un mote Muy bien, vamos a ver aquí Me pidieron que si llegaba a atrapar Un Pokémon con alas o volador Vamos a ponerle Icaro Vamos a ponerle minúscula I-K-Icaro Oye, un nuevo integrante Hemos completado el equipo De una vez Oh, profesor Vamos a contestar Hola, Senkai Ya me he enterado El huevo eclosionado, ¿no? Oye, este tipo tiene Tiene cámaras vigilándome, ¿no? Bien hecho, Senkai Fue completamente acertada Mi decisión de dejarte el huevo Tienes que enseñarme qué Pokémon es Pi, pi, pi Bueno, muy bien Pero vamos a ver el mapa Ya que estamos aquí Sí, ya estamos a punto de llegar aquí A Pueblo Azalea Está muy bien Perfecto, continuamos Wow, qué sorpresa No esperaba haber a nadie por aquí Vamos a enfrentarnos a un entrenador montañero Prepárate por el desafío Analyst Landon Bueno Analista, wow Dios mío No puede ser Bueno, ya no me sorprende hasta este punto Pero estos tipos tienen Pokémon legendario Rayos Oh, fufufufu ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Excavar Imagen Bueno No, no No quito tanto como No esperaba ¡Tú puedes, Draco! Ya lo usó Imagen otra vez Fayó Obviamente Excavar Tiene que derrotarle un solo golpe Porque Obviamente tiene debilidad Perfecto Ah, bueno Fue crítico Pero igual creo que si lo hubiéramos quitado La gran mayoría Lo hubiéramos matado Ya el gran enemigo se debilitó ¿Draco ganó? Sí 566 Mucha experiencia Mucha Rica y deliciosa experiencia Wow Vaya victoria aplastante Se caigan Bueno, vamos a ver Vamos a ver A nuestro Bueno, nuestro Ícaro Ícaro, ícaro Nivel 1 Vamos a tratar De ponerlo Aquí al principio Ya saben Para que Poder farmear un poco de experiencia Pero vamos a ver Vamos a ver que tiene Naturaleza usada A ver Ah, mira Tiene más Creo que es más defensivo Pero bueno Más defensivo Menos atacante físico Irascible Potencia el ataque Tras recibir un golpe crítico Pues es que el ataque se le baja Pero sube el ataque Irascible Igual, bueno No está tan mal Salpicadura Colmillo de hielo Estallido Paranormal Por suerte Tiene dos ataques especiales Así que No está mal Está bien Muy bien Vamos a continuar nuestra aventura Chicos Y vamos a seguir por aquí Otro Otro entrenador Te diriges a Pueblo ¿Te diriges a Pueblo Azalea? Te muestra a mis Pokémon Que vales para luchar Ok, vamos a empezar La batalla Contra este tipo Que se llama Ah, tiene tres Pokémon Perfecto Analista Soy Muy bien Vamos a utilizar Nada Tenemos que escapar Vamos Draco Ah, bueno Vamos a dejar Bueno, Draco está mejor Porque tiene ataques Contra Contra Hunter Hunter, enemigo Su tajo aéreo Paliza Ataque de Icaro Uno Acua ¿Por qué no le está Haciendo súper efectivo? Qué extraño Bueno, ya que Aún así le quité bastante Tajo aéreo otra vez De todas mis posibilidades Es lo único que puedo hacer Es usar paliza Porque los demás no le afectan Ya que tiene levitación Y no le afecta Los ataques de tipo normal Chito Perfecto Aún así es un buen ataque Es un buen ataque El Hunter enemigo Se debilitó Icaro ganó 54 puntos Ok Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 ¿Vas bien? Digo, para empezar Con nivel 1 Pues obviamente Iba a ganar mucha experiencia Rhyhorn Ok Vamos a cambiar de Pokémon Vamos a meter Nuevamente A Icaro Y esta vez le vamos a dar Oportunidad a Yeo Para que pueda Derrotarle Oh no Creo que podríamos hacer Que se luzca Aqua Rhyhorn es un Pokémon Que me gusta mucho Toda su línea evolutiva Me encanta Oye Oye Podría funcionar Pero no Ni de pedo No me lo voy a jugar Porque aún está Aún es un bebé Vamos a utilizar a Yeo Bien Vamos Yeo El Rhyhorn enemigo Usó Ranzarrocas Ok No es muy eficaz Ah bueno Vamos a acabar con esto rápido Machada Es muy eficaz Obviamente El Rhyhorn enemigo Se debilitó Icaro ganó 129 puntos de experiencia Nivel 5 Nada mal Nivel 6 Lo esperaba Refugio Vamos a ver Quieres que olvide Otro movimiento Vamos a quitarle Salpicadura Porque pues Es un movimiento Bastante inútil Muy bien Icaro Olvidó Salpicadura Y Icaro Aprendió Refugio Está bien Perfecto 129 puntos de experiencia Nada mal Al menos ya subí algo de nivel Analista soy Enviará a Liquidon ¿Quieres cambiar de Pokémon? Cambiar de Pokémon Vamos a poner Nuevamente A Icaro Vuelve Icaro Digo Icaro Vuelve yo Muy bien Liquidon Vamos a ver si No sé Es que no sé Vamos a usar Refugio Vendetta Perfecto Refugio Defensa Icaro subió Bueno Ahora sí Vamos a utilizar Vamos a ver Paranormal Vamos a ver Cuánto daño le hace Está atacándome Con ataques Soy defensivo Acabo No pasa nada Paranormal Vamos No le estoy quitando nada Estallido Acabo Sé que voy a resistir Tengo que resistir Tengo que resistir Perfecto Este Este pequeñín Es poderoso Bueno Igual no le iba a quitar mucho Bueno Algo es algo Vamos a Vamos A Yeo Para qué complicárnosla Para qué Muy bien Vamos Yeo Tú puedes El Iquiton Enemigo Usó Colmillo Igneo Acabemos con una machada Y vámonos a casa Bueno No A seguir la aventura Aún así No está mal No está mal El Iquiton Enemigo Se debilitó Icaro ganó 94 puntos De experiencia Icaro subió El nivel 7 Muy bien Yeo ganó 94 puntos De experiencia Hasta ahorita Vamos bien Nuestros Pokémon Son fuertes Uh Oh Más Pokémon Otro Castform Adelante Icaro Nivel 7 Es que no tengo Mucha vida No me la quiero jugar Vamos a cambiar Por Yeo nuevamente Deseo cura Pero yo Machada Si Ningún problema Vamos Ya Me muero Por salir de esta Maldita cueva De esta cueva aburrida Yo pensé que iba a tener Pokémon Bueno Diferentes Pero no sé Otra vez Diablos Oh diablos Son flora Creo que con estallido Si lo Si lo Si lo Lo destrozo Vamos Vamos Oye Resistió Igual porque no tengo Toda la vida Son flora Se ocultó Un agujero Eh Vámonos Cambio Cambio de Pokémon Vamos a poner Vamos a poner No pues nada Aunque no le afecta Pero Vamos a poner A Yeo Vamos a dejar Descansar A Aqua Por este episodio Aqua Nuestro campeón Igual lo podemos dejar Con la vida entera Por si algo Se nos complica O se nos sale De las manos No sé Podría estar bien Podría estar bien Ok Machada Protección Me acuerdo Aunque puede ser Que falle Pero Nada Muere Ya quiero salir De esta cueva Y claro Bueno Se cuente Cuatro Contos de experiencia Muy bien Vamos a Vamos a cambiar Vamos a poner Asito En primer lugar Para que nos siga Ah mira Aquí hay otro tipo Para pelear El supersónico De Subat Confunde mis Pokémon Y me preocupa Muy bien Continuemos Prepárate Para donde se Fui Manos de Ghost Wellington Ghost Ghost Writer Writer Muy bien Provo paz Ah Rayos 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 Golpe bajo Conversión Enfado Tajo aéreo Conversión Es que este tipo A cero No hay nada Que le pueda hacer Bien Vamos yo Aunque que está Padre Su prueba Está muy Genial Patada Ignea Patada Ignea Y no tiene Patada O sea No tiene Piernas O patas O algo así Muy bien Velocidad Bueno Me bajó La velocidad No pasa nada Todo está Controlado A ver Que siguiente Cuál es su siguiente Pokémon Vamos a la experiencia Cyndaquil Cambiar Pokémon Vamos a poner Esto será muy sucio De mi parte Pero vamos a poner A Aqua Mi campeón Aqua Ghost Wellington Saca Cyndaquil Muy bonito Cyndaquil Acuero Estoy de nivel Pronto Serás un Hollywood Muy sano Y poderoso Ok Vamos a continuar La aventura Ah mira aquí Un objeto Vamos a ver Que es Oh Diablos Oh Un Mock Nada más Lástima que no te puedo Atrapar amigo Vamos A hacer Enfado No creo que pueda Sobrevivir a esto Estos son huevos De dragón Por eso resisten El fuego Y todo eso Muy bien Perfecto Senkai ha encontrado Más peces Oye no está mal Debe sospecharlo Un Sato Oye no está mal Es un poco Muy interesante Golpe bajo Pero Es cierto Él no puede atacar Ah Con razón Golpe bajo de nuevo Yo primero Ok Enfado Brecha negra Oh Diablos Demonios Maldito sea Se durmió Sito se ha dormido Como un tronco Vamos Despierta Yuse enfado Brecha negra De nuevo Oh Diablos Esto se va a tomar un tiempo Vamos 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 Despierta No Lo evitó Ok Ya van Tres turnos seguidos En la siguiente Tienes que despertar Si todo Llega drenado No creo que me pueda quitar nada Exacto Nada Perfecto Estás muerto Estás muerto Sato Muy bien Ah Sigues con vida Ay No puede ser Nunca fallan Nunca fallan Sus brechas negras Está dormido Como un tronco Muy bien Oh Saben que Yo me largo Y estoy confundido Si, si, si No puedo escapar Vamos Vamos a intentar Otra vez Está bien Escapamos Vamos a cambiar Chano ¿Me hablan? ¿Qué tal? Seca yola Soy Chano ¿Qué tal estás? ¿Te acuerdas de mi Goldock? Estaba hecho una figura Pues bien Mi Goldock Siempre habla de su Goldock Es el mejor Goldock De todos los Goldock Está bien Pi, 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 pi Gracias por quitarme No, no Saludos Llamé a alguien Sin querer Seca yola ¿Cómo te va? A mí magnífico ¿En qué sentido? ¿Con los Pokémon? ¿Con la pesca? Pues ¿Para qué te voy a mentir? Con los dos Ay, no, no Ok, vamos a cambiar Vamos a poner a Draco Al principio Como siempre Dejemos a Cito Descansar Otro ¿Me rodeo por todas partes En busca de Pokémon Y tú? Pues entonces Eres mi rival coleccionista Ah, rayos Pensé que íbamos a salir Pensé que no nos iba a tomar Más de 20 minutos Su traje está Bastante genial Execute Oh También tienes unos huevos De dragón Muy bien Golpe de cabeza Nada mal Retrocedió Perfecto Otro golpe de cabeza Si retrocede Imagínate Oh No puede ser Qué suerte Eso Las probabilidades Son bajas Pero pues ocurrió Dos retrocesos seguidos Nada mal Nada mal Muy bien Niveles Draco Intenta aprender picoteo Más de cuatro movimientos ¿Quieres que olvide? No Mantener movimientos antiguos Está bien Sí No quiero que aprenda picoteo Es un dragón No una maldita ave Muy bien Gane buena cantidad de dinero Con este Vámonos por aquí Oh Rayos Solo porque no tengo ningún repelente Creo Otro Castform Va adelante Draco Golpe de cabeza Cuchillada Oye Me quito más de lo que pensé Muy bien Ya quiero salir de esta cueva Aquí no hay nada No debí de pasar por ahí Por ahí Otro Otro Firo Adelante Draco Como siempre Mi Draco Salvando Jugándoselas Por el equipo Jovizna Muy bien Golpe de cabeza Reflejo Bueno ya de nada Te sirve amigo Protegerte ni nada Porque ya Ya no tienes nada que hacer Vamos a usar paliza Para no gastarnos Todos los golpes de cabeza Ataque Draco Muy bien Ya con eso tuvo Draco ganó 138 puntos de experiencia Bueno Un episodio bastante normalito Si me lo preguntan Ay ¿Por qué a mí? Maldita sea ¿Por qué a mí? Oh rayos Un Firo salvaje Draco La lluvia Bueno Está bastante curioso ¿No? El Firo Con la habilidad De Lluvita Vámonos Otro Pokémon Supongo que solo hay Sonflora Smogs Castform Y Firoz Creo que Si Este si lo derrota De un solo golpe Golpe de cabeza Y vámonos Vamos 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 Antes de salir Un objeto No está mal Ya Ah Maldita Firo La lluvia Vámonos Escape Vaya Sanama Al lato le doy Un vistazo Ruta 33 Por fin hemos salido Ya casi llegamos El pueblo sale Ah mira 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 Sí Bunguris Demelo 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 Es un Bunguri Rosa Bueno Nos van a poder Fabricar muchas Pokeballs Hay una planta De Bunguri Es un Bunguri Negro Ok Perfecto Vamos a ver Tú que tienes Para decir Por fin atravesamos A cueva Era más grande De lo que pensaba Estaba tan cansada De explorarla Que salió afuera Vamos a Antes de irnos Vamos a cambiar Vamos a poner A Aqua Vamos a ponerlo Y vamos a ver Que Pokémon Nos sale Vamos a ver Vamos a intentarlo En esta nueva ruta Me pregunto Que será Me pregunto Que será Oh No puedo creerlo Un tiranita Lo quiero Y te voy a capturar Aunque sé que va a ser Lo más difícil del mundo Rayos Demonios No puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creerlo Ok Vamos a Es que siento Que lo voy a derrotar Ataque rápido Perfecto Está Así está perfecto ¿Saben? Así está perfecto Va a ser nuestro reto ¿Qué? No No Ay Dios No 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 ¿Qué puedo hacer en estos casos? Ya no lo puedo atrapar Digo Él con su movimiento salió Déjenme en los comentarios Chicos ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea Ah Maldición Déjenme en los comentarios Chicos Si quieren Puedo volver a intentar No importa que otros Pokémon salgan Si Este Puedo atrapar O sea Intentar hasta que vuelva a salir Otro Tiranitar Y atraparlo No sé Ustedes díganmelo Oh rayos O sea Si no Igual Hay que seguir No puedo creerlo No puedo creerlo De todas maneras Creo que iba a ser complicado De atrapar Pero Ah No sé No sé Fue jugar Muy sucio Fue jugar muy sucio La verdad Pero ustedes díganme Si es permitido Volver E intentar que salga Otro Tiranitar Porque fue el primer Pokémon De la ruta Y Intentar atraparlo Ustedes me Ustedes me dicen Muy bien Vamos a Patada salto alta Diablos Eso me va a seguir Por toda la Toda la vida Pero ustedes díganme Les digo O sea Me interesa tener ese Tiranitar Sé que ha de ser muy difícil Atraparlo Si no tengo Ultra Balls Pero lo podemos dejar por después Pero poder volver a la ruta Yo que sé Sí Porque es que No No puede ser posible War Rain Cambiar Pokémon Vamos a dejar estos Ok Rayos O sea Tenemos suerte Y a la vez No O sea Aguante Va a aguantar el golpe De todas maneras Creo que no sabe No está No está consciente De que yo tengo Ataque rápido Ahí te quedas War Rain Enemigos Se habilitó Acua Sí Sí Está bien Quisiera que Aprendiera Acuayet O algo así Sería más útil Pulpo Cañón ¿Quieres que Olvide tu movimiento? Es que Mantener movimientos Antiguos Olvide tu movimiento Voy a quitarle Acuaro No conviene Atacar O sea Porque es un ataque De agua Especial Y mi Gakua Es totalmente físico Pero No sé Quizás ocupe un ataque De tipo agua No lo sé De todas maneras Yo no creo que ocupe Mucho Acuaro Ya estamos en un buen nivel Diablo Maldito Maldito Taranita Por cierto Soy un montañero Así que suelo ir de cuevas Y montañas Y me va a pedir El número de teléfono Me imagino Sí Sí Está bien Está bien Agárralo Luego podemos tener Otra Pokebatalla Déjame ir Pueblo Azalea Finalmente hemos llegado Chicos Así que Creo que la vamos a tener Que dejar aquí Ya son 30 minutos De video Espero que no se les haya Hecho muy tedioso Establezcando el humo Espero no se les haya Hecho muy tedioso Chicos La cueva Unión Fue una desafortunada Coincidencia De hechos Desafortunados ¿Verdad? Lo del tiranitar Pero bueno Espero les haya gustado Y nos vemos en el siguiente capítulo Nunca olviden Elevar su ki ¡Suscríbete al canal!